Música Subí a hacer un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermosa huipi llevabas Llorona que la virgen te creí Hermosa huipi llevabas Llorona que la virgen te creí Ay de mi llorona 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 De un campo lirio Ay de mi llorona 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 De un campo lirio El que no sabe de amor Ese aurona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor Ese aurona no sabe lo que es martirio El que la virgen te creí No sé que tienen las flores y honoran las flores de un campo santo No sé que tienen las flores y honoran las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento y honoran parece que están llorando Que cuando las mueve el viento y honoran parece que están llorando Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso y honorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso y honorona porque me muero de frío Llorona, 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 llorona ¿Por qué me muero de frío? Tápale con tu rebos ¿Por qué me muero de frío? ¿Por qué me muero de frío?